Cristian Martin, así se llama, ¿verdad? Cristian Martin de DirecTV, reporta que el Barcelona tiene un interés en Luis Díaz. Esto no es nuevo, sabemos que cuando el Liverpool compró a Luis Díaz, que Luis Díaz también estaba en la mira de varios otros clubes, incluyendo obviamente el Tottenham, que inició realmente el contacto con Lucho antes del Liverpool. Sabemos que el Barcelona también lo quería comprar, pero no tenía, por su situación económica, no tenía la plata para pagar lo que pedía Porto. Pero ahora sale de nuevo esta información que el Barça sigue estando interesado en Lucho Díaz. Yo creo que el Barcelona se está aprovechando de la situación de Luis Díaz, lo que acaba de pasar el papá. Como se dice aquí, echarle el fly, para picarle el ojo, metafóricamente, a Luis Díaz. ¿Qué pasa? El Barcelona sabe que muchas veces para el jugador latino es más atractivo estar en una ciudad como Barcelona, porque la cultura de Barcelona como ciudad es mucho más parecida a la cultura latina que una ciudad como el Liverpool. Esa es la plena realidad. Esto es algo que vivió el Liverpool, por ejemplo, en el caso de Luis Suárez. El sueño de Suárez y la familia Suárez era vivir en Barcelona y que él estuviera en Barcelona. Pasó también con Filipe Coutinho, brasileño, igual. La familia de Coutinho se sentía más cómoda en Barcelona que en una ciudad como el Liverpool. Entonces, sabiendo que el papá de Lucho no se quiere ir a Liverpool, se quiere quedar en Barrancas, yo creo que Barcelona está diciendo, Lucho, no te olvides que aquí también a lo mejor tu papá se puede sentir más cómodo. Si uno analiza la oferta del Barcelona que ha sido reportada por este periodista en DirecTV, no tiene nada de sentido para el Liverpool aceptar esa propuesta. Es una propuesta que solo le conviene al Barcelona. Porque están diciendo que el Barcelona haría una especie de intercambio entre Frenkie de Jong, obviamente el mediocampista neerlandés que es muy bueno en lo que hace, en filtrando la pelota, en manteniendo la posición, en recuperando también la pelota en la parte defensiva. Un jugador de élite, pero que juega en una posición donde el Liverpool ya compró tres jugadores antes de esta temporada. No tiene sentido para el Liverpool hacer un intercambio por su mejor extremo izquierdo sin recibir el efectivo para reemplazar. No tiene sentido para el Liverpool. Y así no trabaja el Liverpool. Así no negocia el Liverpool. Desde que el Liverpool fue comprado por el Fenway Sports Group, que son los actuales dueños, no recuerdo una sola vez que el Liverpool haya usado los intercambios en los fichajes. Una sola vez. Especialmente para un jugador tan importante. Entonces, si uno analiza también los últimos tres años, Barcelona ha tratado por tres años de deshacerse de Frenkie de Jong. Porque la realidad es que aunque Frenkie de Jong sea un muy buen jugador, el Barcelona sobrepagó en ese contrato. Son unos sueldos insólitos los que se gana Frenkie de Jong. Varias veces han tratado de negociar con él un contrato de prácticamente por vida, pero con un sueldo menor. Porque el Barcelona sufre cada vez que le tienen que pagar a Frenkie de Jong. Entonces, la propuesta que se está filtrando solo le conviene a un solo equipo, y es el Barcelona FC. Que me hace pensar que esto es un show mediático para incomodar el jugador, para ver si Lucho voltea la cabeza, para ver si Mane Díaz voltea la cabeza también. No, yo no sé. Y el Barcelona hace esto constantemente. Esto no es nada nuevo. Analicen cómo Barcelona... Con el mismo Coutinho. El Barcelona antes de negociar directamente con Liverpool, dos años, mandándole mensajes picados de ojo a Coutinho a través de la prensa. Ellos trabajan así. Son unos sucios. Sí, la verdad que sí. No, no, es que Barcelona es un club que se ha mostrado especialmente en los últimos 10 años como un club sucio. Que maneja las cosas de siempre de la peor manera.